Gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Gracias también a las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales dentro y fuera del país, a través de nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Recuerde que también puede seguir en nuestra señal de Tele Ciudadana, los canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. www.elciudadano.gov.es En el marco del diálogo nacional convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el jefe de Estado mantuvo una reunión con Patricio Zambrano, presidente del Partido Socialista, quien ratificó su apoyo a este proceso. Para el Partido Socialista es un placer el poder acudir a este llamado que nos ha hecho el compañero presidente Lenín Moreno, a este llamado al diálogo permanente, al diálogo que enfoque lo que queremos como país, lo que le deslumbramos, como Ecuador. Y es para nosotros, para el Partido Socialista, fundamental, primero que nada, el decir que continuamos con ese apoyo que venimos dando al proceso de cambio y de transformación que vive el Ecuador. Continuamos apoyando al compañero presidente Lenín Moreno en las decisiones que tome con respecto al rumbo que tiene que tener el Ecuador en los próximos años. Según una encuesta realizada los primeros 15 días de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, cuenta con un 66% de aprobación. El estudio también midió la credibilidad del jefe de Estado. Durante su primer mes de gobierno, el presidente de la República, Lenín Moreno, cuenta con una aprobación de su gestión del 66% frente a una desaprobación del 23%. Esto según datos de una encuesta realizada entre el 1 y el 15 de junio a 2,120 personas de 16 ciudades del país por parte de la empresa Sedatos. El estudio además midió la credibilidad del jefe de Estado, el cual revela que un 63% le cree al mandatario, frente a un 28% que no le cree. Sedatos también consultó sobre la aprobación de la nueva Asamblea Nacional. Un 43% de los consultados aprueba la gestión del Parlamento, mientras que un 41% la desaprueba y un 16% no contesta. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El asesor jurídico de la vicepresidencia, Vicente Peralta, dio a conocer las falencias técnico-jurídicas que tendría la solicitud de juicio político planteado por la oposición en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El jurista aseveró que bajo estos criterios legales, dicho pedido debería ser inadmitido por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. El cometimiento explícito de un delito es el único motivo establecido por la Constitución para viabilizar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. En este caso, al no existir pruebas ni acusación infirme que demuestre el cometimiento de un acto ilícito, dicha solicitud es improcedente. Así lo aseguró Vicente Peralta, asesor jurídico de la vicepresidencia. El juicio político en el Ecuador es sobre el cometimiento, es sobre la acción que se hace respecto de un acto. No es por terceros, no se ha anunciado una prueba específica, sino que se dice que presentarán las pruebas que bien tuviera el señor solicitante de este juicio político. El jurista explicó que hasta ahora la única prueba presentada son los juicios que se siguen a ciudadanos como Carlos Pareja Llanuzeli. A su criterio, esta situación atenta al debido proceso. En la acusación han presentado como pruebas los juicios que se han seguido en contra de estas personas, del señor Bravo, del señor Calvo Piña, del señor Pareja Llanuzeli, con una particularidad, que ni siquiera están terminados esos juicios, es decir, no tienen sentencia ejecutoriada, todavía están en un proceso. Eso implica que no hay sentencia infirme, no hay sentencia ejecutoriada, sin embargo se ha propuesto como prueba esos juicios. Según el jurisconsulto, el Consejo de Administración Legislativa cuenta con todos los elementos necesarios para inadmitir el pedido, por lo que espera que en las próximas horas éste sea negado. De tal manera que el CAL tiene una responsabilidad al emitir su resolución, que debe estar debidamente motivada, sea para archivar o sea para solicitar el dictamen de admisibilidad. Esto merece que no prospere por las falencias técnico-jurídicas que tiene la solicitud y que las acabo de enumerar con absoluta claridad. En los próximos días, el Consejo de Administración Legislativa deberá pronunciarse sobre la calificación de la solicitud de juicio político planteado por 59 asambleístas de oposición. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en su cuarta sesión celebrada este lunes 3 de julio, continuó debatiendo en relación a los mecanismos de implementación de los cinco ejes sobre los cuales se sustentará la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Entre los temas abordados destacan los mecanismos de fortalecimiento de procesos de transparencia y lucha contra la corrupción, siendo uno de los puntos centrales la necesidad de revisar y plantear reformas al sistema de contratación pública y al rol de la Contraloría General de la Nación en esta materia. En el marco del diálogo nacional encabezado por el Jefe de Estado y del Pacto Ético Nacional propuesto por el Frente de Lucha, se convocará a distintos sectores sociales, tanto públicos como privados, para recoger sus propuestas y demandas al respecto sobre este tema. Las autoridades de Ineval y Conadis brindaron una rueda de prensa para informar los detalles de la evaluación Cervachiller para personas con discapacidad. Los detalles de esta noticia a continuación. Tenemos 606 personas inscritas para rendir las evaluaciones de Cervachiller, que el día de hoy culminan, tenemos el día de hoy la última sesión de evaluaciones y evidentemente tenemos diferentes tipos de discapacidad, la mayor parte de ellas son entre motrices, discapacidad auditiva, discapacidad visual y tenemos también algunas combinaciones, también incluyendo por supuesto la cognitiva. En este espacio estamos evaluando en esta primera sesión, vamos a tener dos sesiones el día de hoy. Recuerden que tenemos dos tipos de adaptaciones en instrumentos con tecnología. Por eso creo que a Ineval lo que se le ha ido exigiendo principalmente es que se vaya cumpliendo esos parámetros y es el primer año que vamos trascendiendo en este tipo de pruebas adaptadas que nos va a permitir mejorar. Lógicamente el planteamiento del CONARIS va a seguir siendo un poco más exigente en el tema de que vayamos trabajando en conjunto para que esas pruebas justamente surtan un efecto positivo hacia la medida de acción afirmativa para tener una mayor proyección de bachilleres con discapacidad hacia la educación. No se queda ahí, pues si son bachilleres también tienen que llegar a un acceso a la educación superior y eso ya lo hemos trabajado con el secretario de la CENES y Augusto Barrera para crear justamente una unidad de acceso a la educación superior para las personas con discapacidad. Ecuador es referente mundial en cuanto a políticas de inclusión para las personas con discapacidad. Entre los beneficios que tienen está la rebaja de los valores de servicios básicos, créditos productivos solidarios, entre otros. Las personas con discapacidad cuentan con varios beneficios conseguidos a través de la Ley Orgánica de Discapacidades aprobada en el año 2012. Entre los beneficios se encuentran la rebaja en el pago de pasajes, exoneración del pago de tasas o tarifas por servicios en notarías, consulados, pasaporte o registro civil. Además, becas educativas, rebajas en servicios básicos, rebaja de impuestos, importación de vehículos, entre otros. Dichos beneficios son acciones afirmativas para lograr la equiparación de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad. De acuerdo a los artículos 1 y 8 del Reglamento de la Ley, se dispone la acreditación de la persona con discapacidad conforme al grado de dicha condición. Para que un calificador pueda dar un criterio de que si una persona puede tener o no un carnet de discapacidad, la persona primero debe ser valorada por su especialista, quien debe emitir un certificado con los requerimientos que solicite el calificador. Este certificado debe ser llenado en un formulario que se llama el formulario 107 y de acuerdo a cada limitación por especialidad se llena este documento. El paciente cuando cuenta con estos certificados de especialidad llama al 171, toma un turno con el equipo calificador más cercano a su domicilio. El día de la cita debe acudir en compañía de un familiar cuando son discapacidades intelectuales o de tipo psicosocial y debe portar los certificados originales del especialista. En un acto simbólico, las autoridades de la Academia Traversari pidieron disculpas públicas a las 41 víctimas que sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de un docente entre el año lectivo 2010 y 2011. Como parte de la reparación integral a las 41 víctimas de abuso sexual perpetrado por un docente de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari entre 2010 y 2011, las autoridades de la institución pidieron disculpas públicas a los afectados y develaron una placa en memoria de las víctimas. A este acto de reposición simbólica asistieron los padres de familia y autoridades de educación, fiscalía y defensoría pública, dando cumplimiento a la disposición judicial del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que ordenó la colocación de esta placa en el aula que ocupó el sexto y séptimo curso, donde estudiaron los 41 niños víctimas de este hecho. A nombre del Ministerio de Educación y la institución Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari y las autoridades, por ello, se reintera las disculpas pertinentes a los mencionados estamentos y a la sociedad en general. El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, manifestó que se realiza un trabajo con padres y estudiantes para prevenir y evitar de manera inmediata estos casos de violencia. Al momento se está actuando en cuatro frentes a la vez. Primero, desde el punto de vista normativo, el Ministerio ha recogido, porque sí existen protocolos de acción, pero se han recogido y se han codificado a través de un acuerdo ministerial que ha firmado el ministro. Un segundo acuerdo que se ha hecho al respecto es este justamente para asegurar que el ingreso al Magisterio en instituciones públicas y privadas implique la mayor de las prevenciones, precauciones, el poder ver, digamos, incluso cuál es la condición psicológica en la cual entran maestras y maestros al proceso educativo. En la placa se lee, en memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo, Amparo Molina, representante de los afectados, hizo un llamado a las autoridades de la institución, funcionarios públicos y medios de comunicación, para que no se repitan estos actos. Este acto jamás fue un antojo de los padres de familia. Con este acto, lo único que nosotros pretendíamos era cerrar un nefasto capítulo en nuestras vidas. Una medida de reparación simbólica que representa un paso fundamental para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan reconstruir su proyecto de vida. El llamado es a poner gente íntegra en cargos relevantes, que sepan actuar de una manera eficaz y eficiente. Esta reparación simbólica se realiza luego de la denuncia de estudiantes de este centro educativo, quienes fueron víctimas de abuso psicológico y sexual durante el año lectivo 2010-2011, por parte del profesor José Luis Negrete, quien en 2016 fue sentenciado a 16 años de prisión. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero antes queremos enviar un saludo a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Está César Huamán, José Ramón Morocho, también nos escribe. Diego Chávez, que nos saluda desde Ibarra. También a Mercedes Mora, que nos escribe desde Italia. Un abrazo para ti, Mercedes. Jorge Wilson, también nos escribe. Genaro Cobos, también a Marjorie Pilay, que nos saluda desde España. También está Santiago Morales, que nos escribe también. Luis Alberto Berrones, nos escribe desde Madrid. También muchas gracias, Luis Alberto. Gracias también a Eliana Andrade, que siempre está pendiente desde Córdoba, Argentina. Un abrazo para ti, Eliana. También Yolanda Ponce, que nos saluda desde Roma. Gracias, amigos, amigas, por estar pendientes de su noticiero ciudadano e informarse también con nosotros. Síganos escribiendo, nosotros estaremos pendientes de sus mensajes. Aquí hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Retomamos la información nacional y ahora les contamos que tenemos buenas noticias para los ecuatorianos. Los tiempos de atención a los afiliados del IES mejorarán gracias al aumento de profesionales en salud y también por la edificación de nuevos hospitales. Con el objetivo de dotar más infraestructura y equipamiento médico a los afiliados, sus hijos y jubilados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, hasta octubre de 2018, invertirá mil millones de dólares. De este monto, 300 millones serán para la edificación de tres centros materno-infantiles y de emergencias, tres exclusivos para diálisis, un hospital geronto geriátrico en el sector del Batán y otro pediátrico que se denominará Pequeñíes, que estará ubicado en la cabecera norte del ex aeropuerto, todo en Quito. Esta información la proporcionó el IES a diario El Telégrafo y agregó que hasta el momento, la obra que está en ejecución y presenta un avance del 60% es del Hospital del Sur de la Capital. Este espacio brindará servicios de hospitalización, cirugías, neonatología y cuidados intensivos a niños y adultos. Además, trabajarán 1,400 personas entre médicos, enfermeras y personal administrativo. Para resolver el tiempo de atención a los afiliados, el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, indicó que se tomaron medidas, como la atención de los hospitales de domingo a domingo, tanto en cirugía programada como en consulta externa. Además, adelantó que hasta finales de 2017 habrá 21,000 médicos, con lo que se reducirá el número de derivaciones y disminuirá el monto que anualmente el IES cancelaba por atención en las clínicas privadas. El funcionario informó que al momento existen 320 convenios con clínicas privadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y gracias a los fondos de la Ley de Solidaridad, se logró la construcción de la facilidad pesquera Los Arenales de Crucita, la cual contribuirá con la reactivación productiva y económica directa de 1,750 pescadores. El Gobierno Nacional, a través del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, realizó una asignación de 35.02 millones de dólares para la construcción del nuevo puerto de facilidad pesquera Los Arenales de Crucita, la cual contribuirá con la reactivación productiva y económica directa de 1,750 pescadores. Gracias a los fondos recaudados por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, la construcción de facilidad pesquera es una realidad. Esta obra está a cargo del Servicio de Contratación de Obras, SECOF, la cual contará con varias garitas de acceso, edificios administrativos, edificio de control y comercialización, talleres y edificios auxiliares, entre otros. Este puerto tendrá varios componentes en el diseño, el cual incluirá tanto las instalaciones marítimas necesarias para el cuidado de las embarcaciones como las facilidades pesqueras propias de un puerto, acorde a la tipología asignada por su ubicación. Se contemplan también edificaciones e instalaciones para la descarga, traslado, tratamiento y comercialización de la pesca obtenida por las embarcaciones. El proyecto tiene un avance del 9% y un tiempo de ejecución de 420 días. Inició el 28 de diciembre de 2016 y se estima que concluya el 21 de febrero de 2018. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Representantes de la Unión Europea felicitaron a Ecuador por la ratificación del Acuerdo de París. De igual manera, reconocieron el trabajo que realiza el gobierno ecuatoriano en la lucha contra el cambio climático. Embajadores y representantes de la Unión Europea entre Alemania, España, Francia y Reino Unido resaltaron las medidas implementadas por el Ministerio del Ambiente en la Reserva Ecológica de la Antizana. Esta Secretaría de Estado planteó el objetivo de evidenciar los avances que realiza el Ecuador en la lucha contra el cambio climático. El trabajo del Ministerio es considerado como pionero a escala mundial al ejecutar varios proyectos como el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades frente a los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria. Para el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, el cambio climático no es solo un tema ambiental, sino que es un tema que está relacionado con el desarrollo, la salud, la educación, entre otros aspectos. Los delegados de la Unión Europea visitaron dos estaciones de monitoreo de glaciar ubicadas en el Parque Antizana y conocieron diferentes iniciativas para la restauración de páramos así como proyectos enfocados en adaptación al cambio climático. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y gracias a los avances tecnológicos, millones de ciudadanos chinos podrán admirar las maravillas de las Islas Galápagos. Un grupo de excursionistas transmitirán en directo su travesía por las Islas Encantadas. Mil millones de suscriptores de la compañía Tencent, líder en servicios de Internet y de las redes sociales WeChat y QQ en China, podrán conocer los encantos de las Islas Galápagos del 3 al 7 de julio. Esto a través de las transmisiones en directo que realizará una delegación de esta reconocida plataforma extranjera. La iniciativa denominada Proyecto QQX busca difundir los lugares más encantadores del planeta y Galápagos ha sido elegido como el único destino en Latinoamérica, seguido de África y la Antártida, que también serán explorados a través de estos canales virtuales. Alfonso Tandazo, representante de Surtrek, operadora turística y socia de Tencent en Ecuador, informó que durante los cinco días de tour por el archipiélago habrá 45 minutos de transmisión en vivo, espacio en el que los seguidores del gigante asiático podrán apreciar las vivencias de la delegación en China en un entorno de flora, fauna y paisajes característicos de las Islas Encantadas. La directora ejecutiva de ProEcuador, Silvana Vallejo, considera que este proyecto tendrá un alto impacto turístico, ya que permitirá a millones de jóvenes chinos conocer las bondades del Ecuador y motivar a sus conocidos a visitar el país andino. Más de 17.000 ciudadanos chinos visitaron Ecuador en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2016, según datos de la Oficina Comercial de ProEcuador en Beijing. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de pay. El Internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el Internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil, la gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose, ya un buen porcentaje de gente está erradicada en alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El Internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Bien, ¿y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que la cancillera alemana lanza su campaña para permanecer en el cargo, mientras que Costa Rica critica la posición de Nicaragua en la disputa fronteriza. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La cancillera alemana Angela Merkel prometió el pleno empleo en Alemania al lanzar el lunes su campaña electoral con miras a los comicios legislativos de septiembre. Es favorita para permanecer en el cargo un cuarto mandato de cuatro años. Ahora en 2017 hemos tenido éxito en reducir a la mitad del desempleo y ahora lo que queremos es reducir la tasa de desempleo para 2025 al 3%. Eso se llama pleno empleo. Merkel saca una ventaja de 15 puntos en los sondeos a su rival del Partido Socialdemócrata, Martin Schulz. La llegada de más de un millón de migrantes en 2015 y 2016, que la fragilizó durante un tiempo, parece olvidada. La líder del Partido Conservador, la Unión Demócrata Cristiana, presentó el programa común para la elección junto a su aliado bávaro, Unión Social Cristiana de Baviera. Costa Rica denunció el lunes los reclamos poco realistas y de cuento de hadas de Nicaragua en la disputa fronteriza entre ambos países que se dirime ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte se pronunció en 2015 sobre la disputa referente al pequeño territorio fronterizo conocido como Isla Calero o Harbour Head en Nicaragua, al reconocer que pertenece a Costa Rica. Ahora los dos países volvieron a la Corte para intentar definir las fronteras marítimas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Costa Rica también pide que la Corte declare que la instalación por parte de Nicaragua de un campo militar en la playa de los Portillos, que pertenece a Costa Rica, es ilegal. La línea de conducta nicaragüense, que consiste en ocupar un territorio costarricense para luego reivindicarlo, ya es conocida por la Corte y no debería ser tolerada. Nicaragua presentará sus argumentos el jueves. La decisión debería ser anunciada a finales de este año o principios de 2018. Esta es la mayor colección de Hello Kitty del mundo. Kitty ha sido el amor de mi vida. Amo a Kitty. Su dueño es Masao Gunji, un policía japonés retirado de 67 años, que puede ser la envidia de muchas niñas al poseer unos 5.000 objetos del célebre personaje. Incluso tuvo que construir una casa para albergar sus tesoros. Por ello ha gastado unos 266.000 dólares. Dice que todo el dinero de su retiro, pero no se arrepiente. Yo era policía y tenía que trabajar con muchas reglas estrictas. Me sentía relajado mirando la cara y los ojos de Hello Kitty. Era la fuente de mi energía. Desde noviembre de 2016, su colección está inscrita en el libro Guinness y atrae un gran número de turistas hasta la localidad de Yotsukaido, en los suburbios de Tokio. Gracias. De esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Que tengan un excelente día. Más noticias hoy a la una de la tarde. Hasta pronto.